¡Hola a todos! Se captura el League 27 y estamos en el capítulo número 57 del tomo número 7 de Yu-Gi-Oh! Últimos 3 capítulos antes de pasar al reino de los duelistas Vamos a ver cómo continúa la épica batalla entre nuestros héroes y Zork Vamos a ver qué tal sigue Iba por el capítulo 57, ¿verdad? Este es el 56, pues por cojones este tiene que ser el 57 Vamos ya, chicos Esta vez voy a hacer algo diferente y es que voy a dejar la música más alta, ¿vale? Siempre lo pone al número 5, ahora está al número 10, el doble A ver si se escucha mejor sin que Konami Kun me joda Vamos ya Vamos a comenzar la épica lectura Duel 57, enemigo milenario parte 8 ¡Pelea, pelea! ¡Vamos para allá, venga! ¡Ojo que empieza el capítulo fuerte! Yonouchi atacando a Zork ¡La espada del guerrero tomó el ojo izquierdo de Zork! ¡Oh, yeah! ¡Grande, Yonouchi! ¡Yeah! ¡Eso tenía que herirlo! A mamarla, Zork ¡Yonouchi! 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 ¡Estás haciéndome enfadar! Mira, él también ha cerrado el ojo Zork y Bakura son la misma persona Enemigo milenario, parte 8 Fight Fight ¡Vamos ya! Mira, de verdad, cerra el ojo Cuando Zork ha perdido el ojo, Bakura también Fui lo suficientemente bueno para dejarte jugar en mi mundo Y vosotros, ingratos, me pagáis rebelándoos contra el maestro Iba a ser bueno y dejaros vivir en Monster World como miniaturas ¡Pero no más! ¡Muerte a todos los jugadores! ¡Voy a sepultaros en la noche eterna! No dejaré que me controles más Voy a ayudar a mis amigos a derrotarte Este es un mensaje escrito por el Bakura, bueno ¡No de nuevo! ¡Mi mano se está moviendo por sí misma! Este es un mensaje de mi anfitrión ¡Te va a curarío! Zork es mi avatar en el mundo de juegos Cuando perdió su mano izquierda ¿Qué? Vale, ahí parece que el traductor se le ha olvidado un punto Zork es mi avatar en el mundo de juegos Cuando perdió su mano izquierda La conciencia de Bakura Río se deslizó desde las profundidades Donde la sellé y tomó el control de esa mano ¿Pero qué puede hacer con una sola mano? Si yo hago esto Y coloco el ordenador donde mi mano izquierda no pueda llegar ¡Te vuelves impotente! ¡Oh, lo humilló! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La expresión de Bakura cambió luego de verificar los datos en el ordenador ¿Qué pudo haberle pasado? Sé que hizo algún tipo de cálculo erróneo Quizás sea la clave para derrotar a Zork Bien, regresemos al juego El guerrero logra un golpe exitoso Su espada corta destruye el ojo izquierdo de Zork Sin embargo, los puntos de vida de Zork solo disminuyen un poco Esto apesta No importa cuántos críticos saquemos Seguimos sin hacer... Uy Esto apesta No importa cuántos críticos saquemos Seguimos sin hacer un daño real a Zork Hombre, eso no es verdad Aquí se puede ver que los puntos de vida que le quedan son 178 Hace unos capítulos le quedaban 205 O sea, le habéis quitado bastante Le habéis quitado 27 en total A ver, no está mal Son cuatro pedazos de mierda de nivel 1 Contra un bicho de nivel 15 Está bien, ¿no? Su defensa es muy buena también Todos nosotros somos solo de nivel 1 Él es un nivel... Él es de un... Él es un nivel... Todos somos... Todos nosotros somos de nivel 1 Él es un nivel 5 Joder, ¿qué me pasa hoy? Su defensa es muy buena también Todos nosotros somos solo un nivel 1 Él es un nivel 15 Sí, lo que he dicho antes ¿Cómo demonios podemos derrotar a Zork? Ni idea A vosotros solo queda... Solo os queda un punto de vida En cuanto llegara el turno de Zork y atacara Tendríais que iros a la mierda Perdón, el hipo Primero lo primero Tenemos que recuperar nuestros puntos de vida rápido La maga Ansu puede usar curación mágica en su turno Pero si Zork ataca antes de que pueda ocurrir eso Seguro que estamos muertos Por favor, deja que el siguiente sea mi turno Entonces podría subir los puntos de vida de todos Con mi hechizo magia curativa de Luona Eso, Luona Mi nivel es muy bajo como por usar magia para resucitar a los muertos Si alguien muere en este juego, morirá para siempre A ver, un nivel 1 contra nivel 15 Por lógica, Zork debería tener más velocidad Por lógica, tendría que ser el él que la atacara primero Ahora, de acuerdo a la puntuación inicial El mago de Ansu es el siguiente ¡Estamos salvados! Estupendo, así me gusta Bacura Que juegues limpio Pero, la puntuación de Zork es igual a la de Ansu Lo que significa que es el turno de los dos ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? En este caso, el primero en atacar es decidido por el resultado de los dados ¿Eso es suficientemente justo para ti, Yugi? Ambos tiramos los dados El resultado más cercano a 0-0 va primero Eso es todo Si gana la magia curativa del mago Puede salvar la vida de todos Sin embargo, si yo gano El siguiente ataque de Zork acabará con ellos ¿Estás listo? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Bueno, y ya sabemos que Bacura tiene Un... Tiene parte de su propia alma Sillada en sus dados Eso quiere decir que por cojones Va a sacar lo que él quiera Yugi va a necesitar sacar otro supercrítico Que es sacar 0-0 Para poder empatar con él Y luego ya, pues, a saber qué ocurre ¡Nuestros destinos dependen de estos resultados! ¡Por favor, que salga lo mínimo! ¡Yugi! Estás jodidísimo A ver qué poder del guión Se sacan para que Yugi gane esto A ver ¡Ja, ja, ja, ja! La victoria es mía El alma de alguno de los exjugadores A los que les lavo el cerebro Residen estos dados Ellos siempre sacan un crítico Eso, el alma de los otros Todos dependemos de este resultado ¡Creemos en ti, Yugi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un supercritical! ¡Yo gano! A mamarla ¡Mira el dado de Yugi! A ver... 0-9 U... F ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El juego terminó, Yugi! ¡Prepárate! ¡Zork se mueve más rápido que Ansu! ¡Levante su mano y...! ¡Je, je! ¿Eh? Ya empezamos ¿Qué es tan divertido? Coño Le di... Le olvidé darle a que se repita la música PTM Ahora A ver... ¿Estás ciego, Bácura? ¡Mira bien tu resultado! ¿Qué pasa con el resultado? ¿Cero, cero? A ver... ¿Qué? ¿Cómo? Son mentiras, no jodas ¡Diez! ¡Imposible! ¡Eso no puede ser! ¡Je, je! Como dices, los dados no mienten ¡Voy primero! ¡Uso mi magia! ¡Magia curativa de Luona! Tiene que haber sido el Bácura bueno ¡Bien! ¡Me siento muy bien! ¡Anxu lo hizo! Da igual Se supone que Zork es nivel 15 Aunque hayáis recuperado vuestros insignificantes puntos de vida La hostia que os mataré de un golpe Os la tragaríais igual ¿Por qué? ¿Por qué el dado no lanzó un crítico? ¿Eh? ¡Estos son dados ordinarios! ¡No son mis dados lavados el cerebro! ¿Qué pasó con ellos? ¿A dónde fueron? A punto de morir, ganan un respiro corto Muy bien Os curasteis Pero comparados con Zork No sois más que bacterias Incluso con vuestros puntos de vida al máximo Vosotros morderéis el polvo en el siguiente turno de Zork Exacto ¡Preparaos! ¡Vea por todos! ¡Ataca! Zork Zork atacará con ocho... Zork Zork atacará con ochenta o menos Si le ataca, entonces recibiréis el daño Y moriréis ¡Aquí! Pero seguro que los dados le fallan ¿Qué? ¡Mi mano izquierda lanzó los dados por sí sola! ¿Cómo? Ah, es verdad Bakura tiene aquí unos dados Pero parece que Ryo ha movido La mano izquierda para lanzar otros dados Y esos son ¡Los dados con lavado de cerebro! ¡No dejaré que me controles más! ¡No dejaré que me controles más! ¡Mi mano izquierda estaba ocultándose de mí! ¡Uh! ¡99! ¡Un bloqueo! Zork se va a hacer daño ahora por sí solo ¿No? ¡Aaah! ¡Bien! ¡Su error lo hizo hacerse daño! ¡Toma! Le quedan ciento veinticinco puntos Ha perdido bastante ¡Ché! ¡Aaah! ¡Esta! ¡Esta maldita mano izquierda! ¡Aaah! Y ahora es cuando... Ahí estamos ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Está putamente loco! Y encima se ha atravesado de verdad, eh Mirad la torre Mirad por donde sale De verdad se ha clavado... Se ha clavado toda la mano ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo se siente eso, vacuno? ¿Cómo se siente...? ¿Qué pone ahí? ¿Resistencia poliresina? Resistente poliresina ¿Qué significa eso, mano? ¿Cómo se siente la resistencia poliresina? ¿Qué? ¿Acaba de decir Bacurario? No puede ser Mira la expresión de Bacura Luce terrible, casi lo siento por golpearle la cara ¿Cómo podría ser el mismo Bacura? No lo creo Esto no puede ser el mismo Bacura que fue tan bueno con nosotros Como medio... Como medio manga de antagonistas antes de volverse contra vosotros Pienso lo mismo también Ese chico no es Bacura Sí, recordemos El verdadero Bacura es un buen chico Entonces él no mentía Bacurario realmente era nuestro amigo ¿Veis? Aquí es cuando... Si el juego hubiera mantenido en secreto La... la... La existencia del Bacura malo Como comenté yo en el capítulo anterior Pues aquí nos habría sorprendido que de repente Bacura se hiriera la mano así por la cara Habríamos visto extraños los movimientos que hizo con la mano izquierda Y ahora es cuando ya descubriríamos todo El siguiente es el domador de bestias Yugi Es tu turno Aún como nivel 1 tenemos poder El poder de creer en nuestros amigos Eso no te ayuda en un RPG ¡Yeah! Maestro del juego El domador de bestias usará su mano poderosa en Zork El señor de la oscuridad ¿Nani? ¿Qué? Tu mano poderosa es una habilidad mágica que vuelve a los monstruos enemigos en aliados ¿Honestamente piensas que puede funcionar en Zork? No What the fuck Lo descubriremos Nuestro amigo está atrapado en Zork Un esfuerzo inútil Zork nunca se convertiría en tu aliado Aunque eso significara el fin del mundo Y tiene razón Tiene razón Esto no es Dragon Ball Ni Naruto Lo intentaré de todos modos ¡Rodad dados! Como no sabe que es un supercritical Y casi ¡Un crítico! ¡Las manos en... ¡Las manos entrenadoras aparecen! A ver ¡Bromeas! ¡Tendrías que elevar tu nivel a un millón antes de siquiera pensar en... Ah, espera Esto lo dice Zork ¡Bromeas! ¡Tendrías que elevar tu nivel a un millón antes siquiera de pensar en volverme tu aliado! A ver ¡Tú! ¿Qué? Uh, la mano ¡Mirad el brazo izquierdo de Zork! ¿Qué? ¿Cómo puede estar sucediendo esto? ¡Una persona está saliendo del brazo izquierdo de Zork! Ahí estamos ¡Aquí! ¡Toma mi mano! Uh, ahí estamos Tú... Eres Bacura, ¿no? Ya, ya te digo yo que sí Muchas gracias A todos Por salvarme Yo soy el mago blanco Bacura Soy un NPC Un carácter no jugable Creado por Bacura y yo Por favor, dejadme unirme a vuestro grupo Joder, nivel 13 Ya ves que si puedes unirte Tu nivel es superior al que sería el doble Del nivel combinado de estos cuatro fracasados ¡Qué bien! ¡Bien! Tenemos un nuevo miembro en nuestro equipo De hecho, el triple en realidad El nivel combinado de estos tíos es cuatro El triple es doce Este es nivel trece Bacura es más fuerte que tres veces el grupo ¡Ja, ja! ¡Derrotemos juntos a Zork! ¡Bien! ¡Un mago blanco creado por mi anfitrión! Aún así es tu turno ¡Pistolero mágico, eres el siguiente! ¡El pistolero mágico dispara a Zork! ¡15! Ah bueno, por fin nos sale algo que es un crítico Oye, esto es una mierda Todos los números de Yugi son bajísimos, tío Esto no se siente para nada como un juego ligeramente de azar Y esta es la última página Por cierto El pistolero dispara a Zork ¡WOW! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Hirió a Zork más que antes! Como un... ¿Qué? Ah Como un carácter no jugable Yo obedezco la voluntad de otro maestro de este juego Bacurario Pensé que podría ayudar bajando la defensa de Zork Con mi magia blanca ¡Ché! Grande Bacura ¡No! Ahí estamos Bueno chicos, esto parece que supone el final del capítulo Así que Espero que lo hayáis disfrutado un montonazo Y yo diría que ha llegado la hora de leer los comentarios ¿Qué me pusisteis en el vídeo anterior? Que bueno, la verdad es que hoy va a darme bastante gusto Porque como estos comentarios fueron del domingo Y la gente... Parece que el 2DQ no le dio para entender que en el próximo episodio Perdón, tremendo hipo que me ha jodido todo el capítulo Pues que iba a leer los comentarios hoy Pues han puesto pocos 164 visualizaciones Putísima mierda 26 likes Y solamente 13 comentarios Uf, que gusto Si no fuera por el tema de vida o muerte esto sería divertido Estos RPGs sonan interesantes Tal vez debería tratar de hacer un estilo de duelo con ellos Aposto que divertiría al público y a mis oponentes sin ninguna duda Yo estoy planteándome hacer un RPG así de esta forma Y buscarme un par de colegas del servidor de Discord Para jugarlo con ellos, a ver qué les parece Yo sería el Dark Master y ellos harían grupo para intentar derrotarme Interesante combinación de dados que tiró Yami Yugi Y la salvada que les dio el guión Perdón, el Bakura bueno al cambiar su número fue repentina Eso es Oh no, no podemos ganar con nuestros personajes de nivel 1 al jefe final de nivel 100 El pendejo de Yugi Yugi compañía jugando un RPG por primera vez Por dos Interesante Doncele27 Valia y Amirio Bakura se la puso difícil Atenme amigos El Zork Feliz tarde Feliz tarde igualmente Buenas tardes Don Captured Vaya Bakura lleva el término Soy mi propio enemigo a niveles extremos Posi Buen día señor Captured ¿Prefieres que te llame Don Captured? ¿Captured Sama? ¿Captured Senpai? ¿O simplemente Captured? Prefiero que no dejes mucho texto Respondiendo a tu pregunta Me la pela En la parte de que todos se quedan con un punto de vida Me recordó que en un juego existe una habilidad llamada Milagro Que te permite sobrevivir a un golpe y quedarte con un punto de vida La habilidad tiene un 10% que se active Yo tuve la enorme suerte de que se me activó 5 veces Seguí aunque yo estaba jugando de una forma muy lamentable Y que tengas un buen día y perdón por el mucho texto Gracias por tu comentario Bueno hombre 5 veces seguidas Teniendo en cuenta que el porcentaje se va acumulando Como explicó nuestro querido Jesucristo Alba Mayo En su juego el umbral del 95% La quinta vez ya tenías un 50% de probabilidades de que no se te activara Y se te activó Mira Buenas tardes Captured Buenas tardes Toto Y como no puede ser de otra forma se da el discurso cringe Si no hay discursos cringe sobre la amistad o la voluntad No es un Yu-Gi-Oh Exacto Como dato en Duel Links Cuando Bakuro activa el efecto de Zor Usas el nombre dado de lavado cerebral como nombre del efecto Buena referencia al manga Y esto es lo que pasa cuando olvides farmear antes de ir contra el boss El que es lo que pasa Porque no han farmeado y les está yendo bien a los desgraciados Es que esto no es nada realista Muy bien que el Bakura Bueno les ayude y todo eso Pero no se explica como quedaron a uno de vida O por lo menos no entendí Eh... Bakura... El Bakura Bueno... O sea el Bakura Bueno ya estábamos viendo que podía manipular la mano izquierda de Bakura Del Bakura Malo Así que lo que hizo Bakura Bueno Es escribir... Es escribir la información en el ordenador Pero mal ¿Sabéis? O sea el Bakura Malo escribió la información correctamente La defensa, el ataque de uno, la... Los puntos de vida y tal Y si todos los datos eran introducidos correctamente El cálculo habría sido correcto Y al ser correcto pues Habría pasado lo que evidentemente por lógica y por realismo Habría sucedido que es que Yugi y todos sus amigos Habrían muerto Pero Bakura Bueno al poder manipular la mano izquierda de su parte malvada Introdujo los datos incorrectamente Supongo que les sumó más defensa O les pondría más vida O yo que sé lo que haría Pero manipuló los datos para que el resultado fuera erróneo Y al ser erróneo pues consiguió que les quedara un punto Así es como sucedió O sea trampas Trampas por toda la cara Pero estamos enfrentándonos a un terrible tipo que os asesinará si gana Así que está justificado Eso es lo que sucedió Por eso quedaron con un punto de vida Ya mi Bakura está un poco tonto Dice que la mano de Zork está cortada Pero se le olvidó que la mano se convirtió en un monstruo Que si no me equivoco Es el que Yugi controla Eso para mi es la razón De que Bakura puede usar la mano O que su poder en la mano cortada se vuelva débil Y por eso puede usar la Bakura Si lo que ha sucedido es que básicamente El alma de Bakura Bueno Estaba sellado en las profundidades Del alma del Bakura Malo Lo que sucede es que cuando la mano de Zork es cortada El Bakura Bueno aprovecha eso Para escapar un poco del control De su parte oscura Y mediante la mano de Bakura Que ya hemos visto que tanto Zork como Bakura Malo Están conectados Cuando Bakura O sea cuando Zork perdió la mano izquierda Bakura aprovechó la mano izquierda del Bakura Malo Para controlarla ahí un poco Y cuando Zork perdió un ojo Bakura ya hemos visto en este capítulo Que no abre su ojo izquierdo Así que efectivamente los dos Son por así decirlo la misma persona O están conectados Así que cuando Zork perdió la mano izquierda Pues Bakura aprovechó eso Para recuperar un poco del control de sí mismo Ese ya mi Río Bakura Zork debe tener un punto débil Yuri Pues sí básicamente Ya cada vez le queda menos vida a Zork Así que esto ya se acerca a su final Concretamente quedan dos capítulos Para que termine Bueno chicos Ahora ya sé que sí Hemos terminado con los comentarios Espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio Y recordad La verdura es dura Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Y ahora si me disculpáis Voy a ponerme a ver Sungguo gong